Cuando empezamos a tener una relación fue, él ya estaba separado completamente. Salen a la luz audios, en los que Nicandro Díaz revela por qué se divorció. No imaginas el infierno, que era vivir con ella. La aguantaba por mis hijos. Pero estaba terminando, ya había terminado su divorcio y había ahí algunas, pues algunos problemas que él me contó con su ex-mujer. A veces me dice que quiere regresar conmigo, otras veces me insulta, me golpea y me grita. Yo llegué a su vida cuando él ya tenía más de un año separado, ya vivía solo. Estaba atravesando por un proceso de divorcio, ya tenía varios años separado. ¿Qué motivó a la revista TV y novelas a publicar los supuestos audios de Nicandro Díaz? ¿Cómo podría influir la revelación de estos audios en la herencia para la amante Mariana Robles? Aquí les va el chisme, el día de ayer, una editorial muy conocida, la revista TV y novelas, publicó unos textos, donde aseguran que corresponden a unos supuestos audios del productor de televisión, Nicandro Díaz. A ver, según ellos, es decir, la revista, tienen el material, y además de que tienen las pruebas, aparentemente dicen ellos, es decir, la editorial, que el reportero realizó una prueba para confirmar y verificar que sea realmente el productor, y no que se trate de algún audio editado, o que haya sido con inteligencia artificial, ellos como medio de comunicación, están garantizando que se trata del señor Nicandro. ¿Y qué dicen estos audios? Pues ahí les va. Supuestamente, el productor manda este mensaje a una de sus amigas, él está hablando en ese momento de la que era su exesposa, o sea la madre de sus hijos, dijo textualmente, no imaginas el infierno que era vivir con ella, la aguantaba por mis hijos, un día hasta me corrió de la casa y me fui a vivir a un departamento que compramos para rentarlo y tener dinero extra. Incluso una vez se metió a revisar mi departamento, tuve que cambiar todas las cerraduras, y pedirle al portero que no la dejara pasar, iba en la madrugada a gritarme completamente descontrolada. Lo peor, es que de repente hablaba entre las noches completamente alcoholizada, a veces me dice que quiere regresar conmigo, otras veces me insula, me apaleaba y me grita cada vez que me acuerdo de las fregaderas, que me hacía, hasta me enojo conmigo por haberle aguantado tantas cosas. Bueno, este audio que aparentemente es uno de tantos, de Nicandro Díaz, si habla de una situación muy difícil, y hasta este momento, los hijos están como siempre lo han hecho, no dan ninguna entrevista, ni contestan llamadas telefónicas, no hablan con la la prensa, y es claro, que no quieren exponer nada de nada públicamente. A ver, era de esperarse, que cuando la revista TV y novelas publica en sus redes sociales esto, que además, es parte de su portada de ayer en su revista semanal, pues mucha gente por sentido común, está pensando que seguramente fue la propia Mariana quien filtró los audios. Pero aquí lo importante, es saber si realmente era el productor en esos audios, si realmente es su voz. La verdad pienso que si es Nicandro, no se vale que lo expongan, el señor ya no está, e igual él no quería que se supiera. Si realmente fuera Nicandro, si realmente es su voz, lo último que le interesaría al señor es que estén publicando su vida privada. Ni en su mejor momento en Televisa, ni en su mejor momento como productor, se hubiera imaginado que tendría una historia así, lo digo en todos los sentidos, porque él es el director, es el guionista, él es el protagonista, él es el actor de esta historia. Está bien complicada esta historia de la vida real, y lo que falta. Esto es una situación a nivel prensa, a nivel redes sociales, y hay que esperar cuando se abra el testamento y ahí vamos a ver el mundo arder. Pues hemos estado ahí desde el inicio, pues lo vamos a cremar, y pues se quedará digamos unos días con nuestra familia, y luego veremos qué. Muchas especulaciones, muchas preguntas, que digamos que la tercera en discordia fue Mariana Roblesa, entonces. No lo sé, su hijo mayor es el que tendrá que ver eso, él es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no. Yo estoy seguro que él hubiera querido que nos festejáramos, nos riéramos, y lo recordáramos con mucha felicidad, y con toda la energía positiva que irradiaba. Mariana Robles no se presentó en ningún momento a la funeraria. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Era mi compañero, era mi... mi hombre. ¿Hijos de Nicandro Díaz solicitaron que se investigue el accidente que acabó con la vida de su padre? El motivo de esta solicitud radica en las sospechas que recaen sobre la pareja sentimental de Nicandro Díaz, quien se encuentra en el centro de atención como posible implicada en el incidente. Los pormenores de este caso serán detallados a continuación. La triste partida del productor Nicandro Díaz plantea muchas incógnitas, ya que surgen señalamientos hacia la pareja del mismo como presunta implicada en el suceso. Obviamente pues estamos demasiado tristes, hemos estado pasando unos momentos difíciles. Que los hijos quieran investigar y poner en tela de juicio a la novia. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Pues era mi compañero, era mi... mi hombre. Bueno, cuando él al parecer aparentemente cae de esta moto color amarilla, a él se le revienta el vaso. ¿Cómo te sientes? Muy triste, muy triste, rota, mal. Gente de seguridad, ambulancia que lo llevaron al hospital, fue imposible poder trasladarlo, incluso... Fue el lunes 18 de marzo cuando lamentablemente se informó sobre la pérdida de Nicandro Díaz, de 60 años de edad, reconocido productor de Televisa, tras un grave accidente en motocicleta en Cozumel. Horas más tarde, se esclareció que Nicandro Díaz era el conductor de la motocicleta que, lamentablemente, le arrebató la vida. En el momento del trágico accidente, Mariana Robles, de 47 años de edad y pareja de Nicandro, estaba a su lado. Ambos disfrutaban de unas vacaciones en Cozumel cuando ocurrió este fatídico percance. Tras el trágico suceso, la novia de Nicandro Díaz retornó a la Ciudad de México y, durante un breve encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, expresó estar completamente devastada por la pérdida del destacado productor. A muchas personas les llamó la atención que Mariana se veía bastante normal, a pesar de que ella supuestamente estuvo en el incidente con Nicandro en la motocicleta. Según una versión, el productor y su pareja viajaban en la motocicleta cuando un animal cruzó su camino, lo que llevó a Nicandro a perder el control al intentar evitarlo. No obstante, se ha mencionado que los hijos de Nicandro Díaz no aceptan esta historia, y han instado a las autoridades a llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre la pérdida del productor. Durante su emisión en el programa, En Choc, Jorge Carvajal expresó que la familia de Nicandro Díaz está ansiosa por comprender los motivos y circunstancias detrás del trágico suceso que terminó con la vida del productor. En palabras del propio Carvajal, mencionó, tuvieron una reunión los hijos de Nicandro Díaz y que según lo que nos cuentan, que han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se hagan una investigación a fondo. Ellos quieren saber exactamente qué le pasó a su papá y por qué a Mariana Robles no le pasó absolutamente nada. Los hijos de Nicandro Díaz están llenos de muchas dudas, con respecto a los eventos que llevaron al trágico desenlace del productor. Por esta razón, el cuerpo de Nicandro será conservado en Cozumel, mientras las autoridades de Quintana Roo prosiguen con su investigación en curso. Se rumorea incluso que las autoridades han restringido la salida del país a Mariana Robles, lo que insinúa que ella es considerada como una posible implicada en la lamentable pérdida.